Blue Report. El mundo desde México. Queridos amigos, yo soy Ciddi Costanzo, les saludo con mucho gusto y les doy la bienvenida a la canica azul a través de Blue Report. Y bueno, evidentemente, el día ha sido histórico y esta semana es una jornada histórica por la abdicación del rey Juan Carlos I de Bourbon y II Sicilias, el rey de España, a favor de su hijo, como estaba previsto desde hace décadas, a favor de su hijo, el príncipe de Asturias, el príncipe Felipe, que reinará como el príncipe, que reinará más bien como el rey Felipe VI a partir de que se acaben de realizar los trámites de carácter constitucional y que las Cortes así lo decían. De tal manera que, bueno, pues evidentemente hoy nos ocupa en el área de opinión un debate que se da en el seno de España en el sentido de que si es pertinente que sigan con la monarquía o no es pertinente que sigan con la monarquía. Casi, casi, le puedo decir, es casi natural el debate. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que aún a pesar de todo, España es un país que tiene una gran cantidad de republicanos y México es un país que ha recibido una gran cantidad de republicanos y esa ideología está ahí, está presente, está latente, siempre ha existido, no es algo nuevo. Y evidentemente, pues cuando un rey evdica es el momento que los republicanos, y además me parece natural que los republicanos les parezca que es el mejor momento para hacer un cambio y someter la continuidad de la monarquía a un referéndum. Hay otro factor que está espoleando esto, que es la crisis económica que vive España. La realidad es que es desde el 2009, pero que ha recrudecido en los últimos años y ha afectado muy importante tanto al pueblo español como al tejido social, como los circuitos internacionales financieros del propio rey en España. Eso es innegable, innegable. Entonces una de las preguntas que se hacen los republicanos es, ¿para qué seguir manteniendo una monarquía que evidentemente para nadie se escapa, que debe ser carísima y que pues no estamos como para andar gastando en una monarquía? Dos, porque pues evidentemente la monarquía ha sufrido muchos reveses en los últimos tiempos. Ha bajado la popularidad hasta llegar, según los sondeos, entre cuatro y cinco de diez. Estamos hablando de que en general ha estado reprobada en los últimos años por varios factores, por el escándalo de corrupción o de presunta corrupción de Iñaki Bundargarín, que es el yerno del rey de España, pues porque los tiempos son modernos, pues porque hay algunos postulados de izquierda que no acaban de maridar con la monarquía, entre ellos por ejemplo el papel de la mujer, ¿no? Se sigue abdicando en una línea sucesoria a favor del marrón, sin ninguna otra consideración más que la historia y la tradición. Entonces hay muchos factores de los cuales reflexionar. Sin embargo, casi no se habla o no se ha hablado, o poco se ha hablado en América Latina del papel del rey. Muchos le dicen es una figura decorativa, el rey no gobierna, solamente está como figura decorativa. Y yo me permito discrepar en ese sentido porque el rey es una figura fundamental para la Unión Española. El rey es la única figura reconocida por tirios y troyanos, particularmente el reino de España, en donde se viven nacionalismos muy fuertes como el catalán, como el vasco, como el gallego. Son nacionalismos que rayan mucho en ánimos secesionistas de estas áreas, de estas comunidades autónomas que le acabo de mencionar, que pertenecen al rey en España pero que no se sienten españoles. Y bueno, ellos también ven una oportunidad para poder dialogar o para poder hablar de sus propias reivindicaciones políticas, dado a sus propias raíces y identidad tan fuerte. Así que, el rey de España, sea Juan Carlos I o sea Felipe de Borbón, es un factor de unión en España. Si cae la monarquía, yo creo que España no sobrevive en su integridad territorial como la conocemos hoy. ¿O usted qué opina? La canica azul para reflexionar. Siguiente Costanzo para Blue Report. Blue Report. El mundo desde México. Blue Report.